Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Divisbrito y estamos en una nueva noticia La división japonesa de Xbox a punto de iniciar su actividad comercial ¿Qué significa esto? Que Xbox tiene un déficit en Japón y por extensión en toda Asia no es ningún secreto Es un tema tratado hasta, lo hemos hablado aquí en el canal, hasta la extenuación Y que tiene múltiples causas desde la dejadez de la compañía durante muchos años Antes de Phil Spencer, eso hay que decirlo Hasta, lógicamente, las peculiaridades del mercado japonés Que es muy proteccionista y apegado a las empresas locales como son Sony y Nintendo Como ya sabéis, Microsoft ha intentado casi todo para resolver esta situación Y aún lo sigue intentando Su último intento fue crear una suerte de Xbox Global Publishing en el mismísimo Tokio Si sois asiduos a su web, sabréis que desde hace tiempo Pues se viene hablando de esta labor Y el contacto con estudios y editoras asiáticas para conseguir juegos para la plataforma de Microsoft Phil Spencer ha estado luchando todo para traer a Microsoft, a Xbox, a PC y en el futuro a Xcloud Juegos asiáticos A falta de un anuncio oficial, parece que la nueva subdivisión de Xbox está a punto de comenzar actividades Puesto que ya busca un equipo comercial destinado a tratar con distribuidora y tiendas locales Xbox Japón busca ejecutivo de cuentas Para este sitio, para este puesto de trabajo Cuya labor será la de coordinar el equipo comercial para colocar los títulos editados por la nueva división En distribuidoras y grandes tiendas japonesas Es bastante probable que en muy poco tiempo empecemos a conocer de títulos editados y distribuidos por Microsoft En Japón, Corea, China o la India Y que probablemente se habrían saltado la consola de Microsoft Y Windows 10 de no haber sido por el trabajo de Phil Spencer Así que poco a poco veremos títulos venidos de allí, de la propia Xbox Y esto es muy importante Dejar a tope vuestro like, suscríbete para más y nos vemos la siguiente Chao